¡Oh! ¡Sale, salero! Es difícil y complicada para nosotros, sin duda. Hay algunos que lo toman de una manera y otros de otra manera. Hay seguramente los que tenemos un poco más de experiencia y son más grandes y habemos pasado por situaciones similares. Hoy tendremos la responsabilidad de tomar la palabra en cierto momento y llevar esto adelante porque, a pesar de que la situación no está buena, lo que sí sabemos es que estamos a tiempo quizás de reponernos. Estamos lejos quizás de la punta de la tabla pero que el equipo tiene que dar un vuelco en algún momento, tiene que mostrar lo que es, lo que significa estar acá y en eso estamos enfatizando en estos días para volver a formar y ser el equipo que queremos todos. El entrenador, él piensa y hace lo que él cree que es mejor para el grupo, para el club y nosotros no tenemos ninguna incidencia quizás en lo que él piensa. Sí, en la responsabilidad de entregarnos en cada entrenamiento, de hacer todo lo que él pretenda demostrar para el equipo para que podamos rendir, pero después las decisiones que pueda tomar él son únicas y exclusivamente de él y de su cuerpo técnico. Nosotros trabajaremos pensando que él es nuestro entrenador hasta final de temporada y quizás más. Así como la está pasando mal él, igual la pasamos mal nosotros. Sabemos que tenemos que apoyarnos entre todos para salir de esta, que somos lo único que podemos hacerlo. Eso siempre se da, siempre se ha dicho y siempre se dirá porque es lo que es. Entonces nosotros los que entramos adentro de la cancha somos los que tenemos que definir esta situación y queremos hacerlo para bien. Así que estamos convencidos de que podemos, de que tenemos un gran grupo a pesar de todas las cosas que se dicen o se filtran y todo lo demás. Yo creo que el equipo es consciente de la situación que pasa, sin duda que es consciente y es el que más dolido está. Yo estoy hace poco tiempo, pero lo siento como si fuera hace bastante tiempo que estoy acá y la situación la queremos cambiar, sea como sea. Este domingo, hoy, mañana, cuando sea, lo debemos hacer y lo tenemos que hacer porque es lo que nos merecemos nosotros como jugadores, por nuestra gente, por la gente que está en el club, por la gente que alienta y viene a alentar todos los domingos y está con nosotros de verdad. Así que esperemos que podamos desarrollar nuestro trabajo en total normalidad dentro de todo y concentrarnos y afianzarnos en lo que tenemos que hacer. Para Eduardo, mucha fuerza. Ayer, después de mucho, escribí en el Twitter, deseándole mucha fuerza y pronta recuperación porque es un compañero importante dentro del plantel, en el equipo, en el vestuario y pieza muy importante para nosotros, a pesar de que venía arrastrando ese tipo de lesiones y nuevamente ayer cayó. Pero todos los deseos de pronto recuperación para él y que estamos con él sin duda. Y Álvaro ha pasado, lo veníamos hablando quizá en algún momento con él y con Marcelo, de que esto es así, que hay momentos que están bien las cosas y hay momentos que no. Y cuando no, es cuando uno tiene que aferrarse a sus principios, a lo que es, a por qué llegó, a dónde llegó, a lo bueno que es. Por eso está jugando en primera división, partidos importantes, en un club de importantes. Así que pasará por muchísimas situaciones de estas, sin duda. Ojalá sean las menos posibles. Y nada, que tiene todo el apoyo, sin duda, de todos nosotros. ¡Gol! ¡Sale, salero!